Este eres tú, y esta eres tú, y esta es la San Martín, donde podrás estudiar la carrera de obstetricia. ¿Y de qué se trata? Te cuento, ella está embarazada, y tu misión aquí es brindarle atención médica prenatal y llevarla de la mano a lo largo de todo el embarazo. Estar con ella en el parto y en el proceso posparto, enseñándole cómo dar de lactar y cómo cuidar al bebé. ¡Qué gran misión la de traer vidas al mundo, ¿no? Además, como obstetra, vas a velar por el bien de la salud sexual y reproductiva, manteniendo informadas a las parejas sobre el correcto uso de métodos anticonceptivos y de su sexualidad. Y mira todo lo que abarca esta carrera. Aquí tenemos una pareja, ellos forman una familia, luego tienen una hija, ella crece, pasa por la pubertad y luego por la adolescencia, y se convierte en mujer. Conoce a un hombre, se establecen como pareja, forman una familia, y tienen una hija. Es el ciclo de la vida. ¿Y quién va a estar detrás de todo ese proceso? Tú, para que todo salga perfecto. ¿Quieres saber tu futuro? Te dirá increíble. Esta carrera es muy solicitada mundialmente. Imagínate cuántos obstetras se necesitan si en la actualidad nacen 200 personas por minuto. Bastante gente, ¿no? Todos ellos van a seguir reproduciéndose, y tú estarás ahí para guiarlos en todo momento. Imagínate cuántas vidas podrás traer al mundo. Y sobre la chamba, mira, podrás trabajar en el sector público, como hospitales y centros de salud. Y en el sector privado, como en clínicas, consultorios y policlínicos, o administrando casas de espera materna. Y alucina que puedes hasta gerenciar tu propio centro de trabajo. Aquí te preparamos para todo. Y te doy una llapa. Como en la San Martín somos tan capos, tenemos nuestra propia clínica ginecológica llamada Cada Mujer. Y cuando acabes tu carrera, si eres uno de los mejores, podrás trabajar aquí al toque. Y claro, en cualquier otra clínica como esta. Con decirte que los profes son los mejores doctores del medio. Ellos trabajan en el Ministerio de Salud, en el Salud y en las fuerzas policiales. Y ahora están aquí para enseñarte todo lo que saben. Y a estos mismos lugares, puedes ir tú para hacer tus prácticas pre-profesionales. Además, tienes nuestros laboratorios humanísticos, donde aprenderás procesos quirúrgicos y trabajo de parto. Y mira los títulos que podrás tener. En una nomasa, en cinco años y medio de estudio, sales como licenciado en obstetricia. Y de ahí la sigues con tus posgrados de maestría en obstetricia convención en salud reproductiva, gerencia de proyectos de inversión en salud, y una maestría virtual en salud sexual y reproductiva. Con todo esto, realmente vas a ser el mejor. Y para que empieces con la increíble labor de Obsetra, tenemos convenios nacionales con los mejores hospitales y centros de salud. Y en el exterior, tenemos un acuerdo interinstitucional con la Universidad de Minnesota. Además, estamos en un proceso con la acreditadora europea AXUC. Y como siempre, contamos con una bolsa de trabajo para que ni bien termines, te pongas en acción como debe ser. Después de todo esto, la debes tener súper clara. En la San Martín, tienes un mundo de oportunidades. Aprovechalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!